Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Hay una fecha que espanta a la gente desde hace años, los viernes 13. Pues existen muchísimas leyendas detrás de este día y las cosas que debes evitar para caer en una maldición de horas y en el peor caso de días o años. Como aquella en donde si rompes un espejo deberás poner dichos fragmentos en un bote con agua y sal. Esto con la intención de que las malas energías se queden atrapadas y después de esto poder tirarlo, pues de no hacerlo recibirás 8 años seguidos de mala suerte. Pese a que esto no dejan de ser creencias, sí existe una larga lista de acontecimientos trágicos ocurridos este día. Lo que para muchos es prueba de que la maldición que recae en dicho día es real. Igo Yodisroys presenta 9 tragedias ocurridas en viernes 13. Número 9 Uno de los lugares más emblemáticos para muchos, especialmente para la gente a la que le gusta la cultura londinense, es el Palacio de Buckingham, el cual un viernes 13 de 1940 sufriría uno de los peores atentados registrados, no solo en el Palacio sino en el país y todo gracias a la traición de un miembro de la familia real. Pues si reconoces las fechas sabrás que por aquella época se disputaba la Segunda Guerra Mundial y que los miembros aliados del Antijudíos habrían recibido los planos detallados del Palacio gracias al Duque de Windsor, quien los entregaría personalmente a Adolf Hitler. Pues éste le había prometido que con la muerte del rey Jorge VI y la reina Isabel, él volvería a ser el líder a cambio, claro, de que la Gran Bretaña fuera aliada. El palacio recibiría en total 9 impactos que destruirían la capilla por completo y por fortuna solo causarían la muerte de un oficial, Steve Robertson. Aunque bueno, no tanta fortuna para sus seres queridos. Según palabras de la reina, en una carta escrita por ella misma escuchamos el inconfundible zumbido de un avión alemán, dijimos a un alemán, y antes de que se pudiera decir nada más se escuchó el ruido de un avión que se zambullía a gran velocidad y luego el grito de una bomba. Todo sucedió tan rápido que solo tuvimos tiempo de mirarnos como tontos, cuando el grito pasó junto a nosotros y explotó con un estrépito tremendo en el patio. Número 8 Una de las tragedias más grandes de la fecha y de las más recientes ocurriría en el año 2012, para ser exactos, en la noche del 13 de enero de ese año. Cuando pasajeros a bordo del Costa Concordia, un crucero de 290 metros chocó contra una enorme roca en las costas de Toscana, pues existía una maniobra que, arriesgada, era una tradición, acercarse a la isla del Giglio para que los turistas saludaran y recibieran un saludo de parte de los residentes. Lastimosamente saldría mal y ocasionaría que la embarcación se ladeara y naufragará esa misma noche. Pero esto no sería lo peor, pues dicho accidente ocasionaría que 64 personas resultaran heridas y 32 más murieran en el naufragio. Tras chocar, los pasajeros solo habrían escuchado por el megáfono que eso se trataba de una falla eléctrica que no se preocuparan. Así, mientras el barco se iba hundiendo y ladeando, las 4200 personas a bordo esperaban instrucciones del capitán, creyendo fielmente en sus palabras. Lo cual resultaría bastante doloroso al descubrir que, justo después de decir estas palabras, el capitán se habría lanzado junto a algunos de sus hombres a una lancha para escapar y sobrevivir a dicho accidente que, sin intenciones, el mismo habría provocado. Pero los encargados que se habrían quedado a bordo cuando descubrieron la cruda realidad de lo que pasaba, decidieron hacerse cargo bajo el lema de Mujeres y Niños Primero, salvando a la gran mayoría y dejando cifras mortales que, aunque fueran pocas, lamentablemente se registraron. Número 7 A un año de la noche triste, justo el 13 de agosto de 1521, se registraría uno de los acontecimientos más grandes en la historia de México y que, curiosamente, se desarrollarían en este día. Con la muerte de Moctezuma y teniendo en cuenta que, desde 1520 y gran parte de 1521, los castellanos fueron tomando el control de todos los pueblos y ciudades controlados por los mexicas hasta llegar uno de sus cometidos y bloquear las salidas de la ciudad lago. Comenzaron a cortar el agua potable para la ciudad, causando desabasto y que los mexicas sobrevivientes tuvieran que salir y emigrar fuera de la ciudad, momento en el cual los castellanos aprovecharían su ventaja para terminar con sus vidas. Aunque antes de esto, ellos trataron de tener y obtener una negociación de rendición por parte de las tribus unidas. Una negociación con los conquistadores habría logrado que se acabaran las hostilidades entre ambos bandos y, quizá, sobrellevar todo de forma más sencilla. Pero el emperador Cuauhtémoc se negó y los ejecutó, desapareciendo la opción de las negociaciones por completo y terminando de la forma que todos conocemos. Número 6 Lo siguiente puede que sea o no una tragedia para quien lo escuche, pero para los fanáticos del género y de la persona, sin duda alguna lo fue. Me refiero a la muerte de Tupac Shakur, uno de los íconos más grandes de su género musical hasta el día de hoy. El 13 de septiembre de 1996, el llamado rey del rap sufriría su deceso en lo que al día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. Tupac tenía 25 años cuando la muerte llegó a recogerlo, en la esquina de Flamingo Road y Cobble Lane, a unas cuadras de la zona popular de Las Vegas, donde los apostadores rodean las calles, pero no donde el auto de Shakur se detuvo en un alto. Ahí recibiría cuatro impactos de bala, dos en el pecho, uno en el muslo y otro en el brazo, cual, sorprendentemente, no le causaría la muerte directa, sino que, seis días después, fallecería en un hospital a causa de las mismas heridas. Durante la supuesta investigación que la policía llevó a cabo, se arrestaría a Duan Kif D. Davids, acusado falsamente de haber sido él quien habría disparado. Aparentemente, el ataque al artista sería horas más tarde de haberse metido en un altercado en un hotel de Las Vegas, donde estaba viendo una función de box, cuando vio que uno de sus amigos estaba teniendo problemas con personas de una banda rival a la que él apoyaba. Tupac, al meterse, se declararía a favor de la misma, lo que ocasionaría que el bando rival le viera como enemigo y amenaza y desencadenaría el suceso. Número 5 El 13 de enero de 1939, Victoria, Australia, viviría un hecho que quedaría grabado en la historia como el Viernes Negro. Considerado uno de los peores desastres naturales no solo de Australia, sino del mundo entero, donde casi 20.000 metros cuadrados de bosque fueron convertidos en cenizas arrastrados por el más potente incendio forestal, pues no solo causó daños a la tierra del lugar. Este mismo también habría causado el deceso de 71 personas, lo cual a mi punto de vista es un número bastante pequeño, considerando que este incendio arrasó con 2 millones de hectáreas, dentro de las cuales ciudades enteras fueron destruidas. Se tuvo un conteo de 1.300 casas, 69 aserraderos quemados por completo, así como 3.700 edificios, los cuales fueron destruidos durante y después del pasar del fuego. Los animales también fueron afectados por el desastre. Se calcula que la cifra no baja de los 1.000 millones de animales, los cuales habrían sufrido la consecuencia de dicho acontecimiento, pues imagina qué tan grande fue que toda la tierra en general fue afectada debido a las 400 megatoneladas de CO2 producidas. Número 4 Recientemente se ha hecho popular la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, debido a que este sería el avión que caería en las montañas, ocasionando la famosa tragedia de los Andes, en donde 29 personas perderían la vida y 17 más serían rescatados apenas con vida, en condiciones físicas terribles. Con llagas por todo el cuerpo, una severa desnutrición y deshidratación y la historia del siglo por detrás, los amigos que se daban por muertos habrían sobrevivido gracias a comer carne humana. Los miembros sobrevivientes tuvieron que estar por 72 días sobreviviendo al principio con el ron, ciruelas, cacahuates o cualquier otro alimento que hubiese en el avión, hasta que esto se agotó y el hambre era tal que ya no podían resistirla y así decidieron cortar carne del piloto y comenzar a comerlo para sobrevivir, cosa que por muchos era impensable hasta que su cuerpo no pudo más y su instinto de supervivencia los llevó al consumo constante de la misma, la cual obtenían debido a las personas que iban perdiendo la vida con el paso de los días. Realmente hay poco que se pueda decir que no se conozca ya, salvo que, como dato curioso, uno de los sobrevivientes comentó que durante una avalancha varias personas morirían y esto sería una gran bendición para todos pues significaba que tenían más alimento y podrían sobrevivir por mayor cantidad de tiempo. Así como que durante los reportajes y películas se ha resaltado la frase, no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, dime en la sección de comentarios si tú serías capaz de hacer lo mismo por supervivencia o si hubieses preferido morir ahí. Como dato curioso y antes de seguir, sabían que la primera investigación de Proyecto Paranormal fue un viernes 13, lo que marcaría el declive de Extranormal debido a que su programa solo buscaba malinformar a las personas con la afirmación de que existía todo lo paranormal, mientras que por nuestra parte sería lo contrario. Número 3 El atentado de la cafetería Rolando es otra de las tristes anécdotas ocurridas en viernes 13, para ser exactos, el 13 de septiembre de 1974 a manos de la banda terrorista ETA en el centro de Madrid, que curiosamente no sería hasta el 6 de noviembre del 2018 cuando dicho grupo delictivo aceptaría la culpa por aquel atentado, confirmando lo que por tantos años solo fue especulación. La bomba que ellos habrían construido terminaría con la vida de 13 personas y lastimando a 70 más, por lo que ese día mucha gente conectaría el número 13 y la fecha como señal de mala suerte, evitando hacer cosas comunes y pensando que existía un simbolismo mucho más profundo detrás, lo que en registros actuales y hasta hace poco tiempo habría hecho que las ventas e ingresos en cada viernes 13 bajaran un 70% debido a que la población tenía miedo de salir y hacer su vida cotidiana. Número 2 Ciclón, vola, ocurrido el 13 de enero de 1970 ha sido uno de los ciclones tropicales más devastadores que Pakistán ha tenido la desgracia de vivir y también ha sido el ciclón con más muertes registradas que ha existido debido a que es el más destructivo jamás registrado hasta el día de hoy. Se calcula que medio millón de personas perdieron la vida debido a dicho desastre natural, debido a que inundó una enorme cantidad de tierra en el delta del Ganges. Como dato curioso de dicho incidente habría ayudado a desencadenar una guerra civil, pues al antiguo Pakistán ese año vería que su gobierno no era el mejor de todos y que la ayuda que estaban presentando era prácticamente nula, siendo así la única ocasión en la que un desastre natural se convirtió en el elemento de disparo para la creación del ahora conocido estado independiente de Bangladesh. Número 1 Quise dejar este puesto hasta el final por el misterio que lo rodea, pues no es misterio para nadie que existe una cantidad bastante elevada de sucesos paranormales detrás de los filmes de películas de terror y horror. En el caso de The Omen, es una de las que tiene más en su lista, pues durante la grabación de la misma sucedieron bastantes sucesos inexplicables de los cuales indagaremos en otro video. Pero, ¿por qué esta película está en la lista? Sencillo, porque uno de los más trágicos sucesos ocurriría en un viernes 13. La maldición de esta película estuvo bastante empeñada en molestar al director de efectos especiales, John Richardson, pues en un viaje en carro junto a Liz Moore, su asistente, tuvieron un accidente bastante fuerte en donde una de las llantas llegaría de manera bastante extraña hasta el asiento del copiloto donde la señorita Liz iba sentada, accidente que terminaría por cortarle la cabeza a la joven. John estaba desquiciado al punto de creer que todo era un sueño o quizá parte de la película, pues cuando se salió como pudo de su auto ya destrozado, se arrastró para recostarse y poder recuperar el aliento. Mientras que a su lado pudo notar un letrero enorme en donde le marcaba que existía una distancia de 66.6 kilómetros hasta una localidad neerlandesa llamada Omen. ¿Qué opinas de estas tragedias? ¿Crees que el número 13 tuvo algo que ver o fueron simples coincidencias? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos, por mi parte os sería todo, yo soy Aigo Yudis Royce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Un fun.